Ahora vamos a iniciar Y venga el sentimiento Y venga el sentimiento Dona Americana Hoy estamos de fiesta Y por supuesto sonido tumbada Marca la música dañorquina Como no con gusto Esta noche vamos a iniciar como se debe Para que no me regañe el pinche spy Verdad de Dios Esa canción que lleva por nombre Se llama Tollegada Pa' todos mis chamancos los cholos del Bronx Y venga el sentimiento Y la raza de los seis Pero queremos ver la pista llena Venga la música Y venga el sentimiento Ay que chingón tema Dona Americana Que venga el sentimiento Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche el suena Pura Sangre solidera Sangre solidera Esa noche La sombra del USC Queens, Nueva York Espérame tantito Hay un chingo de cabrones aquí Espérame tantito Hay un chingo de cabrones Y no se abiertan Y no se abiertan las brasas locas Venga Venga las brasas locas Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche el suena Puro cumbarero Puro cumbarero La sombra yo Agüe Queens, Nueva York Nueva York Nueva familia Bruno presentes Andrés Bruno Iván Bruno Yarince Bruno Marquito Bruno Reynana Briseini Bruno Familia Bruno presentes Puro Brooklyn Barrio Cumbarles de corazón Cumbarero ¿Sabes? Yo llego mi chamaco Beto, 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 Beto Beto, Beto, Beto Beto, Beto, Beto Memo, Beto A Parinqueto TV Milman de Cardano Esa es mi mara Hazme famoso ¿Sabes? Hoy venimos con el estilo Con glamour Nueva York De contado en contado Unos compañeros de corazón Beto Cotiles Aspen Miguelito Santiago Huicho Dos colegas solederos Ortega, Miguel García Nadie Rego Presente hoy Un balazo Un balazo Dice Ya venimos Ya llegamos Este dato es éxito Así nos llamamos Ese terno Emilio Bravo Capulín Digiponky Chamele Blue Tachatos y Juanitos Marquitos, hombre Y el salvejado Y de tu lado Y de tu lado Y de tu lado A tu lado Y de tu lado ¿Quién es mi vida? ¿Tienes mi vida? En tu lado ¡Echalo en mi spain! ¡Un maldazo, mi niño! ¡Venga! ¡Uno por uno, chamaco! ¡Tengo mi chamaco, Marquitos Fabé! ¡Este primer! ¡F-A-D-R-E-I! ¡Toda la Fabé! ¡Toda la Fabé! ¡Toda la Fabé! ¡Saludos, cumbagas! ¡Eres como una cerveza! ¡Corona! ¡Tu calidad! No tiene fronteras Invisibles de los éxitos Romante y Peewee Ramírez y Budi Diabrito Ari Gasper y Claudio Eduardo Pacheco y Tapia Güero, Negro, Percho, Meme Gustavo Mister y Miguel, Mickey Mouse Los Invisibles de los éxitos ¡Venga! ¡Venga la música! ¡Tanto tiempo te espera! ¡Regalo a regalito! ¡Sombrío, perderte! ¡Donde es Rupi! ¡Mariela! ¡Yanet! ¡Traigado, Dani! ¡Dani Boy! ¡Con Dayman presentes hoy! ¡Humana de por mil! ¡Gracias! ¡Sabe! ¡En el cielo! ¡En el cielo aviones! ¡En el mar los ciburones inalcanzables! ¡Inalcanzables! ¡Todo borrachos! ¡Y congelones! ¡La crema y nada! ¡Desde el baño! ¡Y se venga para! ¡De Gipongi! ¡De Ginando! ¡Silva! ¡Uli! ¡Torres! ¡Jesperino! ¡Ivan Sánchez y Mickey Boy! ¡Sonar! ¡El Sirianova! ¡Mr. Changas! ¡Los que mandaron! ¡Que llegas! ¡Mi chamaco! ¡Giu! ¡Hanga! ¡Tanto! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Puro inalcanzable! ¡Venga! Paso el frío en esperanza ¡Combina Mr. Changas! ¡Eso toma de aniversario! ¡Felicidades! ¡Venga! ¡Cómo disfrutarte! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Cómo lo dijo! ¡De regalos me llene! ¡Venga las bases locas! ¡Dijo! ¡Todo sabay! ¡Todo sabay! ¡Todo sabay! ¡Todo sabay! ¡Esta noche suena! ¡Puro cumbader! ¡Puro cumbader! ¡Puro cumbadero! ¡Puro cumbadero! ¡Yeah! ¡Ya! ¡De tu lado! ¡Tienes mi vida! ¡Mischabobos polidos de la cumbia presenciales hoy! ¡A tu caso! ¡Todo homenazo! ¡Puro cumbadero! ¡1-5-2! ¡Gran familia de corazón! ¡En grande! Y se vengo para la hermana ¡El Bachungo! ¡Y qué más! y toda la pavé y por supuesto a huevo